I'm a paprika, it's a baby one, life in plastic, it's fantastic Hola que pasa cracks, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y antes que nada, feliz día del amor y de la amistad para todos ustedes cracks Si tienen a alguien especial, espero que la pasen muy bien y pues que se diviertan Aunque sean distanciados, recuerden que nada puede separar sus corazones Joder, ya me estoy poniendo sentimental Ay no me duele, me quema, me lastima Bueno, bueno, bueno cracks, como siempre espero que estén muy bien Y antes de empezar con este video les quiero mandar un saludo bien grande para Kevin Felino Que me ha prestado su cuenta para poder realizar este video Y también un saludo para MatiFlo y para TedDiamondPro Ayer en el video anterior muchísimas personas me estaban diciendo que el 3 cola se parecía a Godzilla Y el 4 cola se parecía a King Kong Y me dio una gran idea de hacer este video Así que simplemente espero que lo disfruten y espero que les guste Porque la verdad el creador no se que le ha pasado por la cabeza para hacer estos grandiosos modelos A estos nuevos modelos de los videos Como siempre cracks, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like En estos días estaré subiendo especial de 40k subs La verdad no se si subir especial 40k subs o esperamos hasta los 50k La verdad no falta casi nada, no es como decir que faltan 20.000 suscriptores Pero haré una encuesta en Discord También díganme aquí abajo en los comentarios si ustedes quieren que haga un especial de 40.000 suscriptores O si no esperamos a los 50.000 para hacer un sorteito y algo chido Así que dicho esto vamos a empezar con este grandioso video Bueno cracks, no hace falta repetir que Algunos aunque ayer lo dejé claro me decían de como controlo a mi Biju Como lo saco Para que lo saques en el nivel 1500 tienes que cubrirte y apretar la Z Para que lo saques en el nivel 1700 simplemente tienes que apretar la Z Nada más, esa es la diferencia Y la diferencia que en el 1500 no puedes controlar a tu Biju En cambio en el nivel 1700 si lo puedes controlar y dura mucho más Por esa razón es recomendable subirlo al nivel 1700 Así que en este video haremos tipo una dinámica que vendría a ser el 3 colas Llamado por el Team Godzilla vs el Team King Kong Así es O también pueden llamarlo el Team Kong Si tú eres del equipo Godzilla que vendría a ser el Biju de 3 colas Abajo en los comentarios ponme estoy con el Team Godzilla Si tú eres del equipo King Kong que vendría a ser el Biju de 4 colas Escribe aquí en los comentarios estoy con el Team Kong O sea con Son Goku Bueno cracks ya estamos de vuelta Ahora si vamos a hacer la pelea que vendría a ser Godzilla vs King Kong O sea Isobu Jin vs Son Goku ¿Quién ganará? No lo sabemos Quédate en este video Amigos recuerden que todo esto es entretenimiento Ya saben que todo va a depender de que jugador lo use Así que muchos jugadores tienen distintas maneras de poder utilizar estos Biju Así que como les repito esto solo es entretenimiento Si tú lo sabes utilizar de una manera mejor Pues en buena hora Dicho esto ahora si vamos a comenzar Ahí vamos de frente a sacar el Six Path A ver amigos a ver Nooo yo soy más grande que tú Ya fuiste guacho ya fuiste Yo soy más grande que tú amigo ¿Qué me estás contando? Yo soy más grande que tú No ahora le toca tirar a él Le toca tirar a él No se puede mover amigos Eso es lo bueno Eso es lo bueno Que no se puede mover cuando le tiramos eso Bueno me va a caer eso Toma guarro Que lo matamos gente que lo matamos Tenemos que encerrarlo con estos círculos de agua Para que no se pueda mover Miren Una vez que termina Él no se va a poder mover Así que acá yo voy a aprovechar Para meterle alguno de estos poderes Luego le hago este Le hago la 619 No, no, no me puedo mover Ay de verdad me había olvidado Me había olvidado que puedo utilizar esto Bueno voy a utilizar una vez más Voy a utilizar una vez más a mi Biju Yo voy a ganar esta pelea Godzilla va a ganar Amigos recuerden que la cuenta que me han prestado Es rango bajo Por lo cual el MD se me acaba mucho más rápido Así que tengo que saber utilizarlo Si fuera mucho más rango Ahí si pudiera utilizarlo más O sea más tiempo me refiero Hay mucha diferencia en los rangos Porque él es C3 Y él es Z1 No me lo puedo creer Guarro para tu casa Guachín Uy se la cobo el MD a él Se la cobo el MD Tengo que aprovechar Tengo que aprovechar A meterle Bijudamas Acá está Casas Lo matamos amigos Ganó el Team Godzilla Así es cracks El Team Godzilla nunca se rinde Y pues el Team King Kong Aquí están En el suelo Así es Ya saben Godzilla El más poderoso De lo que decían Que iban a salir solo en cines Otra cosita Shindo Life Nosotros traemos las películas Que se estrenan en el 2030 En un solo año Para que vean Miren amigos Me encanta este pinche diseño Que le han hecho Al Isobu Jin Parece Godzilla la verdad Pero también se parece Un poco a las tortugas ninjas Así que para que mentirles Mi Biju favorito Y el diseño favorito Que recientemente Le han implementado Es el Isobu Jin Pero recuerden también amigos Que el Son Goku O sea King Kong No se ha quedado atrás Ha sido una batalla épica Miren ahí está El pinche King Kong De Shindo Life Y también su diseño Está bueno Me gusta también Bueno cracks Espero que les haya gustado Este video Si es así No olviden suscribirse Dejar su like Y activar la campanita Si eres del Team Godzilla Escribe aquí Soy del Team Godzilla Si eres del Team King Kong Vamos Team King Kong Así que Dicho esto Espero que tengan Un bonito día Amigos Recuerden que San Valentín No solamente se trata Del amor También se trata De la amistad Así que si tú tienes Algunos amigos Que los aprecias demasiado Pues que esperas Ve y salúdalos Y diviértete con ellos Así que Dicho esto Yo me despido Y nos estaríamos viendo En un próximo video Cracks Chau Chau